hola muy buenos señores que tal como estamos aquí estamos de vuelta en el canal para traerles ahora si del mapa plot of the dead aquí vamos a ver cómo podemos activar electricidad son dos palancas así que hoy enseñarles el camino más fácil para llegar a ella el camino desde el respawn lo que tenemos que hacer es subir por estas escaleras el único pasillo que hay una vez que estemos aquí mano izquierda y abriremos esta puerta una vez que estemos aquí habrán dos caminos derecha izquierda cogemos por la izquierda y vamos todo recto ahora un poquito más a la izquierda y abrimos esta verga una vez que bajamos por aquí mano izquierda y todo recto y tenemos la primera palanca ahora bien para la segunda palanca tendremos que volver para detrás subimos mano derecha y ahora tendremos que abrir esta puerta pero tengan cuidado porque empiezan a salir un montón de zombies incluso con como un brutus grande y hay que estar bien equipado entonces abrimos esperamos a que vengan a los zombies los matamos aquí pasamos todo este pasillo vivimos aquí todo recto vamos por aquí la verdad que no tiene pérdida ninguna tengan cuidado con los zombies incluso los perros váyanse cubriendo no es nada fácil esta zona la verdad cuando vienen todos están lanzados pero todo esto es hasta cuando lleguemos a esta zona una vez que llegamos aquí ya solo es abrir aquí pasamos por aquí y este día se lo conocen ustedes más porque era de la parte antigua vamos todo esto por aquí ahora bajaríamos por estas escaleras a mano izquierda abrimos seguimos todo recto por aquí ahora mano izquierda de nuevo y bajamos por aquí bajamos todo recto seguimos para debajo todo recto todo recto solo hay un solo camino bajamos y una vez que lleguemos aquí ya solo queda girar aquí recto y ahí ven la señal de electricidad abrimos esta verja y una vez que estamos aquí mano derecha todo por aquí por el final y como pueden ver aquí tenemos la palanca bueno señores esto es lo que sería electricidad si les ha gustado si les ha sido sencillo ese paso ya saben ese sexy like suscríbete para más videos y nos vemos en el próximo video chao mi gente chau 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 chau